hola guachines ¿cómo están? estamos en otro vídeo del canal mi nombre es mago y hoy vamos a ver una serie de tres contratos baratos y rentables el cual podrán utilizar para ganar más balance en su cartera de steam así que no se lo pierdan antes de empezar con el vídeo les voy a pedir que se suscriban y dejen alto like esto me ayudaría muchísimo a poder traer más vídeos de este tipo para empezar elegí armas de la colección Havok, Ancien e Italic les recomiendo que cumplen las armas que están viendo en pantalla ya que son las más fáciles de conseguir con los flots necesarios para que las armas salgan en su mejor estado y el valor del contrato es de aproximadamente unos 4 dólares esto también puede ir variando ya que el mercado se ha estado moviendo mucho los valores pueden ser el mismo superiores o inferiores este contrato tiene un buen porcentaje ya que cuenta con más de 50 por ciento de probabilidades que salga bien llegándonos a dar una de ese rigel robo nocturno con un profit de aproximadamente 5 dólares salvo la colección Itali todas las armas nos dan un profit superior a 80 centavos para el segundo contrato vamos a utilizar armas de la colección Bank y Nuke dejaré nuevamente la foto de las armas en pantalla para que puedan ver bien los flots los precios y las armas que recomiendo yo este contrato es mucho más barato que el contrato anterior pero las probabilidades son inferiores siendo la AWP Acheron con el profit de unos 2 a 3 dólares y con el resto quedándonos igual o perdiendo casi la mitad del contrato pero bueno gente esto es para la gente que quiere hacer contratos para sacarse las ganas porque vieron youtubers que hicieron contratos de mil dólares pero usted no tiene mil dólares tienen un par de dólares así que aquí está una buena opción para probar y quién sabe por ahí le encuentran el gustito y pueden hacer sus propios contratos con una buena rentabilidad y bastante baratos y palpitando al final vamos a utilizar skins de la nueva caja Broken Fang y de la caja Danger Zone y bueno si aún no te suscribiste papá te recomiendo que bajes y lees al botoncito rojo y dejes ALTO LIKE seguís en las calles que haciendo eso te salen todos los contratos bueno como ya les mencioné el contrato va a ser con las armas de Broken Fang y Danger Nuevamente dejaré un rato las armas en la pantalla para que ustedes puedan ver los floats y las armas que son en sí este contrato es recontra rentable puede costar un poco conseguir las armas por los floats en sí pero el contrato vale poco más de un dólar las chances de conseguir profit son bastante altas tendremos un 60% de conseguir algo de profit o casi quedarnos igual siempre y cuando toquen de la caja Broken Fang si nos llega a tocar de la Danger Zone no perderemos tanto en algunas casi nos quedaremos igual así que el contrato es súper rentable y bueno gente este ha sido todo el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado que puedan sacar mucho profit en estos contratos y nos estamos viendo en el próximo vídeo o ah